Esta noche te trae duras Primera vez en mi vida que veo una tremenda pachamanga con harto pepino Y es que sí pues, anoche el cómico y esta tía estaban embalados Y se agarraban a chapes donde sea y sin reparo Te voy a devorar con mi cuantidura Pero ¿quién es esta rubia? Un juabor señor director, pare un momentito ahí Porque he tenido que consultar a mis abuelitos para saber quién es esta tía ¡Hala Michi! Pero si es Malú de la Vega Y es que los únicos que seguro se acuerdan de ella deben ser Jimmy Santi y Melcochita Allá por los años 2000, esta flaca como sea quería ser empayada O volverse famosita por sus plumas y lentejuelas Al punto que participó de un reality en Magali TV Pero que seguro ni ella se acuerda Pero hoy estamos en modo retro Malusita Pero vayamos con el rico chisme que tanto nos gusta Nuestros paparazzi lorchos ya se quitaban a jatear a las 11 de la noche Y se iban a su barrio de San Juan de Lurie, Washington Cuando el chismefono empieza a sonar Lanzando el dato que este par estaba en esta discoteca Muy cerca a donde estábamos nosotros Seguro Malusita con su enterizo azul le hace la taba a Pepino Porque cuando llegan la recibe un patita Mientras que Pepino bien encapuchado Avanza para que no lo reconozcan A los minutos nomás salen los dos Fácil se olvidaron de algo en la caña Se suben a la parte trasera Hacen un show rapidito en la disco Y ella comienza a moverle las lonjas Pero Pepino se hace el ocaso con su fono Y mi vieja amiga no entra en vainas Sin faltas y en confianzas El Pepino se pone atrás La chapa de la cintura Y le habla pegadito al oído Seguro quiere meterse un dancing Ah, no, 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 no Mi causa entró en personaje Seguro es parte del sketch Porque ¡sas! Que mete un chapetex de lenguado Confirmando que en el carro Habían calentado hermoso los labios Mosaico, tráigame unas chelas Que este sketch está de la Pity Mitri Porque Pepino cree que está en una novela Y sigue chape y chape Ya eran las dos de la madrugada Y arrancamos casi al mismo tiempo que ellos Así que decidimos parar en una tienda Y cuando ya llegábamos a nuestra Jato Nuevamente vimos el bólido de Malú de la Vega Aguanta ¿Acaso acá no vive Pepino? Entran a la Jato del Cómico Y adentro solo Dios sabe lo que pasó Porque son las seis de la mañana Y ya fuimos a comprar el pan Y naca la pirinaca De este par ni las sombras Aunque nos queda clarísimo Que a Malú de la Vega Desde ahora Le gusta el colágeno de Pepino Ay, el chismefono Nos llegan unos datazos muy buenos Tengo que agradecer al público Que se convierte en un hurraco también Y claro, miren, en esta discoteca De San Juan del Urigancho De ahí son los chicos Ellos se van a esa hora a su casa Miren, estaban en esta discoteca Y ahí chape y chape El cómico Pepino Que ha comenzado En el programa de Jorge Benavides Ha comenzado Él ya estaba en la Casa de la Comedia Él ya es un cómico ambulante De la calle hace mucho tiempo Pero ahora que Dayanita Se fue a otro lado Pues entonces Pepino Ha ocupado un poco su lugar Y le ha caído simpático a la gente Y está todas las semanas Con Jorge Benavides Sin embargo Esta ex-vedeta Conocida en los años No sé, fines del 90 Principio del 2000 Más o menos Era Uno de las Estas tantas vedettes Que querían aparecer En los programas cómicos Que querían hacer shows Que se les vinculaba Con una persona Con otro ¿No? Ahora claro Uy, pero que tal filtro ¿No? Este, ella Este Creo que en la época De Mariela Zanetti Por ahí podría ser Un poquito más Después Sí, pero De la época de Maribel Velarde Pero claro Pero Maribel Velarde Mariela Zanetti Tú, la Rodríguez Eran las tops De esa época Ellas eran pues Otros grupos Que trataban de hacer noticias De ganar titulares En los diarios Pero que no lograban Sobresalir De Deysi Ontaneda ¿Condemoran de Deysi Ontaneda? Ah Ah, de Deysi Araujo Bueno, Deysi Araujo Se mantiene gracias a A veces a sus romances Y a su Gracias al juez Gracias al juez No, no sean malos Deysi Araujo Siempre hace noticias Ahí está Y es el cómico Pepino Ya les he dicho Que a veces A veces no podemos Atrapar peces gordos A veces no hay personajes Muy conocidos Entonces, bueno Nosotros recibimos Todas las llamadas Y aquí estamos El número del chisméfono Que aparezca, por favor Para que la gente sepa Que no puede llamar Veo un cómico No importa que sea aspirante La vez pasada Hemos pasado un ampai De un cómico Que nadie lo conocía Yo por lo menos no